A ver, panorama, aquí nos encontramos en la localidad de Tambo, donde se observa bellos caisajes, a la fondo se ve Santa Rosa, el visito de Santa Rosa, más abajo está Giscabamba y el... Después está la capital Chukibandilla que no se aprecia, no tapa ese cerro. Y ahora recibimos los paisajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!